Buenas, buenas, buenas amigos de YouTube. Bueno, en este video les mostraré cómo gané tres partidas en un tiempo prolongado en menos de cinco minutos en Crash Royale. Para este apartado hemos seleccionado una serie de de personajes que digo yo que son los más como que dice capaces de ganar en batalla. Siempre seleccionamos este monstruos, personajes no sé cómo le digan ustedes, avatar. Que tengan la mitad con el menor porcentaje de elixir y la mitad de máximo cuatro elixir cada uno. Los de cuatro elixir ya se supone que son los tanques y combatientes, le digo yo. Esos son los que uso para, como quien dice, contrarrestar y tumbar las torres al momento. para este video solo les mostraré cómo un poco de cómo ya he jugado Crash Royale y cómo gano las partidas que he ganado hasta en menos del tiempo prolongado como es esta. Ni siquiera llegó al elixir por dos y Tarja, muerto. Bueno, vamos a seguir esta batalla. Tenemos que cargue y nos toca contra Tyler. Vamos a poner este dragón por aquí atrás. Siempre lanzar un tanque adelante y después lanzar algo que tenga el mayor o como quien dice número de de monstruos pues. En este caso, yo lancé el esqueleto para contrarrestar lo que es el tanque. El tanque lo que hace prácticamente es recibir los golpes de la torre. Para esa manera uno lanzar un asesino como por así decirlo como es el ogro montado en el cochino que acabo de lanzar que pega muy duro lanzándolo tras de un tanque como tal y la dejo la batalla rápidamente. Bueno, aquí vamos con la siguiente partida. Vamos a abrir la siguiente batalla a ver que podemos hacer y esperemos que también ganemos esta pues. y aquí vamos. Bueno, este nombre no me lo sé. Sé como griego o algo así. Bueno, ahí seguimos como siempre lanzando los tanques adelante que reciban todos los golpes y así llegar más rápido a las torres. siempre siempre recuerden que los que tumban torres más que todo es la cantidad. La cantidad que esté en la torre al momento de tirarla pues. siempre estar atento a que no te tumbe ninguna torre. aquí siempre aquí siempre defender la torre siempre tener un tirador para que defiendas la torre. Lanzar siempre, tratar siempre de que, de defender antes de atacar. recuerda recuerda que sin defensa estás muerto. Por eso siempre es bueno tener personajes o monstruos con el menor punto de elixir. Para de esa manera en lo que estén atacando pueden lanzar monstruos de dos elixir de tres elixir y no necesitarás tanto elixir para defenderte y de esa manera no te matarán tan rápido. Ahora aquí lanzaremos dos tanques que pegan duro pero al momento de atacar lo que haremos es que ellos reciban los golpes para después meterles la cantidad de asesino posible a la tumba de las torres. Y a esta torre murió. Aquí sólo hace falta llegar a la torre con que llegue a la torre una sola vez. Mire, aquí él se acaba de quedar sin defensa. Se concentró más en el ataque que en la defensa y eso fue lo que le llevó a perder. Ahora aquí yo me aprovecho de eso y lanzo una cantidad hacia la torre. Ah, está llorando. Bueno, esto es otra partida más que acabamos de ganar. Ya no tiene la oportunidad de ganarnos. Y aquí está, chico. Bueno, mi nombre es Morty Rosa y gracias por ver mi video. Gracias por ver el video.